Inguraldem ha habilitado en su página web un espacio para agrupar a todos aquellos establecimientos que estén dando un servicio de comida para recoger en el propio local o que lo envíen a domicilio. La intención es agrupar todos estos establecimientos en un solo lugar y que sea fácil para los consumidores acceder a toda esta oferta. Lo vamos a promocionar a través de un banner a través de la propia página del Ayuntamiento y también a través de la página de Inguralde y en la aplicación de Baracaldo app. Además lo divulgaremos a través de nuestras redes sociales. En este nuevo espacio cada establecimiento podrá incluir la oferta desde su menú o lo que ofrezca también los datos y las condiciones para el servicio. Estos establecimientos están haciendo un esfuerzo enorme por mantener de alguna manera el servicio que estaban dando y tenemos que apoyarles desde las instituciones. Se pone en marcha hoy, pero con algunos establecimientos que habíamos identificado que ya estaban dando de alguna manera el servicio, pero queremos hacer un llamamiento a todos aquellos establecimientos que lo quieran hacer a partir de ahora que se dirijan al correo electrónico empresa.inguralde.eus y que incluyan, como he dicho, todos estos datos. De todas formas, si tienen alguna pregunta o necesitan información pueden llamar a los teléfonos de Inguralde y le atenderán. Esta medida surge como una adaptación de dos que ya se llevaron a cabo en la primera oleada de la pandemia, que se llamaban Abierto en Baracaldo y Servicio de Desescalada en Baracaldo, que incluían aquellos comercios que seguían abiertos en Baracaldo a pesar del cierre forzoso y que queríamos que los ciudadanos los conocieran para que pudieran seguir atendiendo. Se incluye, además, un mapa de Google Maps que estaban geolocalizados los establecimientos y que también se incluye en esta segunda adaptación para hostelería. Esta es la primera medida que se pone en marcha desde el Ayuntamiento de Baracaldo y que se incluye dentro de una batería de medidas que vamos a comunicar próximamente, que también incluirá ayudas directas al sector para reducir el impacto económico que este nuevo cierre está teniendo en el sector. ¡Gracias!